Señor, un día de sextas, aterra que en vos confinio, de sextas, a serrenais. Queridos hermanos, en este bloque vamos a hablar del último de los pilares de esta campaña que se está haciendo una campaña de oración y penitencia convocando a un ejército todos aquellos que aman a la Santísima Virgen y que creen que la Virgen es el camino para llegar mejor a Jesús y a través de Jesús al Padre, al seno de la Trinidad Santísima, a Cristo por María y al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Ahora me voy a detener en la consagración a los corazones de Jesús y María. Es muy importante consagrarse y si lo han hecho, renovar esa consagración. ¿Qué es consagrarse? Consagrarse significa hacer algo santo. Es decir, yo me entrego a Dios como propiedad suya, soy parte de Él, soy algo que le pertenece a Cristo y a María. Y de esa manera soy visto por Dios Padre de una manera distinta, porque yo me he consagrado, yo soy parte de ellos, yo quiero ser parte de ellos, quiero ser propiedad de Jesús y María. Claro que con el bautismo uno queda incorporado, es hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divina, ¿no es cierto? Pero cuando uno además personalmente se consagra a Dios, entrega a su ser, su vida, sus pensamientos, sentimientos, emociones, afectos, todas sus cosas, todo lo que uno es, lo entrega y lo consagra al corazón inmaculado y al sagrado corazón. Son ellos los que comenzarán a actuar sobre nosotros de una manera distinta, porque tienen plena libertad de ingresar en nuestro corazón, en nuestros afectos, sentimientos, entendimientos, emociones, pasiones, porque estamos siendo propiedad de ellos. Es como si tuviéramos, como si la María Santísima y Jesús tuvieran el corazón nuestro ya a disposición de ellos. Miren qué importante consagrarnos. Somos parte. Consagrarse al corazón inmaculado y al sagrado corazón significa tener escrito en el corazón de ellos el nombre nuestro. Nuestra persona está escrita en el corazón de ellos. Así lo dijo el sagrado corazón de Jesús a Santa Margarita María. Quien se consagre a ella tendrá escrito su nombre en mi corazón eternamente. ¿Qué significa? No es una escritura de tinta, es una impronta. Una impronta especial que van a tener los que se han consagrado Jesús y María en el corazón de ellos, como algo propio, como algo que les pertenece. Cuando uno consagra un cáliz en la misa, uno lo hace primero, lo puede tocar por adentro, por afuera, hasta que no se consagre. Queda consagrado con el primer uso que se hace de meter las especies santísimas. Si yo consagro el vino dentro del cáliz que se transforma en la sangre preciosa de Jesús, esa sangre divina santifica el cáliz, santifica y queda consagrado ese cáliz, porque no se puede usar para ninguna otra cosa más porque quedó en uso para las cosas de Dios. Entonces, no se lo puede usar para ninguna cosa más. No se puede echar agua para tomar, Coca-Cola, no se puede usar para otra cosa. Tiene que ser uso exclusivo de Dios. Así, cuando nosotros nos consagramos a los corazones de Jesús y María, le pertenecemos cien por ciento. Y ellos empiezan porque le pertenecemos a infundir en nosotros la gracia en nuestro interior, a manejar los sentimientos, emociones, afectos, los pensamientos. Va suscitando en nosotros profundos deseos de santidad y lo va concretando en nosotros. Porque nuestro corazón es como una gruta sucia, como la gruta de Belén cuando la encontró San José y María la encontraron abandonada. Eso quiere decir que estaba fría, con mal olor, porque había animales, olor a orina, excremento, estaba llena de espina, de abrojos, de tantos animalitos, de cucarachas, arañas, no sé qué cosas, y todo lo que se imagina. Pero bastó que María Santísima ingresara en ese interior para que todo se embelleciera. Por eso Cristo quiso nacer ahí, por eso el Verbo quiso nacer como hombre allí, en ese lugar, porque María fue la que asentificó con su presencia y sus manos llenas de amor, hicieron un lugar espectacular, maravilloso por la presencia de ellos. Por eso es importante que el corazón nuestro, que es como una gruta, llena de mal olor, de humedad, de abrojos, de espina, en malas condiciones, olor a orina, imagínese, es el corazón de todo hombre. Si nosotros abrimos el corazón para que entre María y prepare un lugar perfecto, lleno de su perfume, lleno de su amor, lleno de su ternura, ella puede limpiar y preparar una cuna para que Jesús nazca en el corazón nuestro. Ahí tenemos Jesús y María en nuestros corazones, haciendo de un corazón totalmente sucio, abandonado, como somos, lleno de pecado, en un establo lleno de amor, de belleza, de hermosura, porque ahí nace Cristo. Entonces, qué importante es que hagamos esta consagración. No nos dejemos de consagrar. Y a cuantas más personas le podamos decir, que se preparen bien y se consagren mejor, porque toda persona consagrada tiene prácticamente asegurada la vida eterna, como también el que reza diariamente el Santo Rosario, tiene prácticamente asegurada la vida eterna. Dice San Luis María Agrión de Monfort, el que reza todos los días el Rosario, eso es un signo de predestinación. Pues bien, entonces, vamos a hacer esas consagraciones a los corazones de Jesús y María y los que ya la tenemos renovaremos, los que no la hicieron van a poder consagrarse y nos vamos a estar preparando hasta el 12 de diciembre, donde vamos a hacer esa consagración, el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona no sólo de México, sino de todo Latinoamérica, donde nos están escuchando. Toda Latinoamérica, patrona de toda Latinoamérica, por eso la hemos elegido con ese título a ella. La Virgen de Fátima es la misma Virgen de Guadalupe que se aparece en Fátima con otras ropitas y con otros mensajes para complementar todo. Todas las apariciones de María complementan todas. No hay que hacer competencias. Yo soy de la Virgen de Fátima, yo soy de la Virgen de Lourdes, yo soy de la Virgen de Guadalupe. Es siempre la misma que se pone ropita distinta para decir cosas distintas. Creemos que la Virgen de Fátima en este momento histórico ha venido porque estamos en tiempos finales, en tiempos muy difíciles, de tiempos donde evidentemente estamos a punto de sucumbir y que se está acercando fuertísimamente el triunfo del Inmaculado Corazón de María que todos esperamos, que va a ser una restauración completa, una gran restauración de la humanidad, donde nuestros corazones estén clavados en Dios y nuestras familias puedan vivir como familias, célula básica de la sociedad y es la imagen de la Santísima Trinidad en la Tierra, imagen de la Sagrada Familia en la Tierra. Eso es la familia que hay que rescatar. Decía Sor Lucía de Fátima que los últimos ataques antes de que venga Cristo serán contra la familia y la vida. Pidamos entonces fundamentalmente por la familia y la vida. Ya vamos a ver las intenciones que vamos a poner en los blogs siguientes. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.